Antes de comenzar este video me gustaría que dejaras tu like o si no se te aparecerá un fantasma mientras estás durmiendo y creo que no te gustaría eso, así que yo que tú dejaría un me gusta, sin más que decir, comencemos con este video. ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día... ¡No! En la noche de hoy jugaremos GTA V a las 3 de la mañana. Y Master Sensei, eso no es cierto, solamente apagaste las luces y ya estás diciendo que son las 3 de la mañana. A ver, maldito gilipollos, si son las 3 de la mañana y te lo puedo comprobar con estas ojeras que tengo, o sea, véanlas, parezco un mapache. De verdad, tengo mucho sueño y espero que mis vecinos no se enojen. Sí, son las 3 de la mañana, pero no se preocupen porque yo esté gritando. De todos modos, como dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda y mis vecinos van a madrugar a las 3 de la mañana. No, ahora sí, vecinos, si me estás viendo, una disculpa, perdón. Ahora sí, sin más tonterías, ¡vamos a comenzar! Ok, chicos, ya estamos aquí. Me están diciendo que alguien me está cazando, eso es demasiado raro. ¡Eh, eh! ¡Ah, no, es una rata! ¿What the fuck? ¿Vieron eso? ¿Se acaba de morir? ¿Qué carajo? Bueno, chicos, se estarán preguntando. Master Sensei, ¿qué carajos es aquí? Bueno, pues abrí el GTA V y de la nada aparecí en este lugar. De hecho, esta es la puerta, por aquí debería de poder salir, pero no puedo, está atorada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a explorar la casa y vamos a ver si podemos encontrar algo. A lo mejor encontramos una novia por aquí por el fuego, aunque no creo. ¡Eh! ¿Qué carajo? ¡Eso es un pie! ¿Qué? ¿Me acabo de dar cuenta que eso es un pie? Ok, eso está muy feo, eso está muy feo. En esta casa, como se estarán dando cuenta, no pagaron la luz. A lo mejor se les vencieron los recibos o cualquier cosa. Pero no tengo idea, o sea, no hay luz y aquí lo bueno es que yo tengo una pistola que tiene linterna. Y en fin, bueno. Estoy escuchando algo. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa señora me iba a matar! Digo, me quería atacar. ¡No, no se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Oh, oh, oh! A ver, en la cabeza, en la cabeza. ¡Vamos! ¡No, no se muere! Ya se... ¡No! Chicos, ¿qué pasa? O sea, es más fuerte que Shaggy, Thanos y yo combinados. Es que de la nada empecé a escuchar sonidos, cosas extrañas. Y bueno, pues efectivamente alguien me está cazando. Estoy escuchando voces por allá afuera. Ok, vean. No. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo, qué carajo! ¡Me están quemando la casa! ¿Vieron eso? ¡Me están quemando la casa! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No le puedo pegar! Digo, sí, sí le puedo disparar. ¡Eh! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Me querían quemar la casa y conmigo dentro! Ok, tengo miedo. Tengo mucha miedo. No, por allá ya no hay nada. ¡Eh! ¿Ya vieron eso? O sea, la maté, pero sigue moviendo la boca. A ver. Cómete una bala. Ok, vamos a avanzar. Toda esta zona de la derecha de la casa ya la tenemos cubierta. Como podrán ver en el minimapa, esto parece un laberinto prácticamente. ¡Oh, oh, ay! ¡Qué carajo, qué carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Muérete, muérete! ¡Oh! Ahí está. Bien, 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 bien. Los estamos noqueando. ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! Chicos, esto está muy feo. Esto está muy feo. ¡No se muere! ¡Vean, vean! ¡Cómo se está parando! ¡Pero muérete, muérete! Ahí está. Lo noqueamos. Genial. Y hay que seguirle disparando. No se muere, no se muere. Listo. Ya se murió. ¡Oh, oh! Se me salió la baba y todo. Ok, eso estuvo muy feo. Este ya no mueve la boca. ¿Qué carajo? ¿Se acaban de dar cuenta que desapareció la tipa esta? Ay, no. Ay, no. Aquí está el charco de sangre, pero ella ya no está. Esto está horrible. Esto está horrible. Esta es la puerta de salida, pero no. No puedo. No puedo salir. No puedo salir de aquí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, ya ni modo, ok. Por aquí no hay nada. Bueno, es la cocina. No parece que sean muy ordenados estas personas. Ok, vamos a continuar por aquí. Hay que explorar toda la casa. Yo creo que si exploramos toda la casa vamos a poder salir de aquí. Estoy escuchando a alguien llorar. Me está dando miedo. Tengo mucho miedo. Nunca había tenido tanto miedo en GTA V desde que se me apareció mi tío aquí en GTA V. No, mentira. A ver. Eh, eh, eh. No veo nada, no veo nada. A ver, este es el sótano. No viene nadie por la espalda. Vamos a ir bajando poco a poco. Perfecto. No hay nadie por aquí. Este es el laboratorio de metanfetamina, ¿no? Esta es la mansión de los hermanos O'Neal. Y... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es lo tipo de hace rato? ¿Se teletransportó por acá? Sí, porque vean. Sigue moviendo la boca. Estoy escuchando que alguien llora. Y no es esta tipa. Esta tipa ya está muerta. Tengo miedo. Hay que salir del sótano. A lo mejor se nos aparece Pennywise o yo qué sé. O el payaso eso. O el It. O el Bromas. Quizá el Joker se nos aparezca. ¡Eh! ¿Ese tipo qué? Hay un pervertido viendo. No puede ser, chicos. Me acabo de encontrar a mi tío. No sé por qué. A ver. Lo tengo que matar. Ahí está. Le di en la cabeza. Espero haberlo matado. Ya no se ve. Ok. Por aquí parece como que no hay nada. Está todo tranquilo. Ay. Me asustó esa figurita. What the fuck. Es el Superman de GTA V. Me asustó esta figurita. Por afuera ya no hay nada al parecer. Ok. Vamos a continuar por acá. A ver. Podemos entrar por aquí. Esto es un baño. ¿Qué carajo? Esto es un pie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? Se querían quitar el pie de atleta. Pero así no se quita. Solamente se tenía que poner un ungüente y ya está. O sea. Eso fue algo bastante extremo, ¿no? Por aquí no hemos venido. No. Es que no se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. No sé si soy yo. Pero sigo escuchando voces. Ok. Por aquí ya no hay nada. Ah. No. Fue este bote. Se escuchó algo. Pero fue este bote que yo le pegué con el pie. Me acabo de perder. Me acabo de perder. No sé ni siquiera dónde estoy. Por esta zona no hemos buscado, ¿verdad? Aquí hay unas escaleras. Podemos subir. Ok. Perfecto. Por esta puerta no podemos pasar. A ver. Podríamos subir por las escaleras. Pero creo que me hace falta... Uy. Me hace falta venir por este lado. No sé. A ver. Vamos a comprobar qué hay aquí. What the fuck. Aquí hay una señora muerta. Yo la mato por si acaso. Ok. Vamos a subir las escaleras. Segundo piso. Vamos a la mitad del camino. Acabo de escuchar algo. Estoy seguro de que acabo de escuchar algo. Tengo muchísimo miedo. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. A ver. Escuché algo. Escuché algo. Sigo escuchando algo. Escuché como... Un sonido de un animal o algo así. A ver. Aquí hay una puerta. Podemos entrar. Hay una señora tirada en la cama. No sé si está muerta o no. What the fuck. Está muerta. Está muerta. Bueno. Pues vamos a venir por aquí por el baño. No hay nada interesante por el momento. Y tenemos que explorar toda la casa para que podamos salir. ¿No? Para que nos dejen. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo? Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. O sea. ¿Qué fue eso? Era como un cerebro gigante. No tengo idea de qué está pasando aquí. De verdad. Que hay otro baño. Vean eso. Es como un... Acabo de escuchar una ventana quebrandose. ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 muérete, 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 what the fuck, what the fuck, me asusté mucho. Nunca me hubiese estado tanto. Es que estaba muy concentrado en el cerebro gigante de allá. No puede ser. Ahí está. Muerto. Lo estoy remantando así un montón de veces por si acaso. Digo yo. No sé cuántas balas me queden en realidad. Lo... Nunca me había asustado tanto en mi vida. Por aquí ya habíamos venido. Pues vamos a venir por donde está el cerebro gigante. ¿Esto es una mancha de sangre? Ok. Eso no está bien. ¿Pero qué carajo es esto? ¡What the fuck! Chicos, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué es esto? No sé qué sea esto, la verdad. A ver. Eh... Creo que por aquí podemos salir, pero... Ahí está. ¡Bien, bien, bien! ¿Ya vieron esto? Podemos romper la madera y vamos a poder salir de aquí, ¿no? Ahí está. Salimos. Perfecto. Estamos aquí en el balcón. Eh, what the fuck. Estoy escuchando algo. Estoy escuchando a una persona por aquí debajo. ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Ahí está! Perfecto. ¡Oh, my God! Franklin. ¿Pero qué nivel de parkour? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Es un pervertido a nivel Dios. Se está quemando de tan pervertido que es. ¡Ay, no, no, no! Y viene con un hacha. ¡Maldito Johnny Sims, bastardo! O sea, ya nos encontramos a mi tío. Ahora viene Johnny Sims por nosotros. ¡Ahí está mi tío! No puede ser. O sea, está viniendo Johnny Sims y mi tío a la vez. ¡Oh, oh! Ahí está. Bien, 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 bien. Perfecto. Aquí estamos luchando contra un nivel de perversión del 200%. ¡Ahí está! ¡Muérete, maldito Johnny Sims! ¡No, no, 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 no! Tengo que escapar de aquí. Tengo que escapar de aquí. Tengo que escapar de aquí. ¡Pero muérete! ¡What the fuck! O sea, no sé quién matar. Si a mi tío o a Johnny Sims. Creo que Johnny Sims es más inmortal que mi tío. Porque, vean, le disparo a mi tío y se cae. Ahí está. ¡Vamos! Pero Johnny Sims aguanta un montón. Sí, obviamente Johnny Sims va a tener un montón de aguante. Si no, ¿cómo va a grabar sus escenas? Ok, bueno, me voy a callar. Pero creo que ya he matado a Johnny Sims. Falta mi tío solamente. Listo, 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 listo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. En lo particular creo que me ha encantado. Sobre todo cuando ese tipo abrió la puerta y yo estaba investigando el cerebro gigante. Y ahora sí, sin nada más que mencionar. Like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!